Aloha, gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal ManelKerryCats2.0 Y bueno, el día de hoy voy a hacer un video que ya había prometido mucho Que es el video hablando sobre Astranova De hecho por eso estoy usando este casco Que bueno, en el siguiente video del próximo miércoles voy a mostrar como se hace Por si les interesa estar al pendiente de mi canal Y bueno, antes de empezar este video Quiero decir que pues ya voy a entrar a clases Por lo cual no estoy seguro si voy a poder estar así como he estado en estos días Subiendo video como cada pues miércoles seguido Ya que pues por cuestión de que voy a estar ocupado Tal cual en las clases y así Pues no voy a poder muy bien que digamos Pero voy a intentar hacerlo mejor que pueda Para seguir al como pendiente de mi canal Bueno, no al pendiente sino más bien como de O sea, para subir videos constantemente sin perder esto Ya que pues dentro de 15 días Porque dentro de 8 voy a mostrar como se hace este casco Voy a estar hablando sobre Gigi Grant Después de Gigi Grant Voy a estar hablando sobre los hermanos Grimm Después de los hermanos Grimm Voy a estar hablando de Posear Rave Y pues ya después de eso voy a ver que otros videos subo O sea, tengo como que pues Predeterminado que videos subir Pero... O sea, luego se presentan otros videos así Durante esto Antes de pasar totalmente al arco de Monster High También ando pensando hacer el tag de Ever After High No sé si lo quieran ver antes de... Pues... Antes del video de... De Gigi Grant Díganmelo en los comentarios si les grabo El tag de Ever After High antes O lo grabo después Pero bueno, ahora sí Si ya... Todo esto es desirracción Vamos a mi intro Y en el video Como les había mencionado Voy a estar hablando sobre Astranova Y bueno Algo que nos dice su diario Es que Astranova tiene 15 años luz A lo cual Por si no saben Un año luz es igual a 9 billones 460 mil 730 millones Son de 472 mil 580.8 kilómetros Ya que los años luz No son tanto como una distancia temporal O sea de tiempo Como pues Del cual el año son 365 días Y tantos minutos Y tantos segundos Es más como Bueno O lo han medido en distancias Así que pues No sabría cuál es su equivalente Más o menos Pero Pues sí se podría decir Que tiene Bastantes Años Astranova Eh... Astra... Bueno Astranova nos mencionan Que es un personaje Que es descendiente de Los monstruos del cometa Pero... Pero... Ay... Espérame Así Pero pues Aquí me deja esta como que Eh... Incongruencia Ya que... Espérame un tantito Ah sí Eh... Les comentaba que pues Así es como una incongruencia O algo así Ya que... Pues... Eh... Si se supone que viaja Bueno El cometa donde Va... Bastanova O de donde es Pasa la Tierra Cada 1300 años A lo cual Uy... Espérame Perdón He tenido muchos problemas Con la cámara Ah sí A lo cual Pues... O sea de que Nos quiere decir De que pues De hecho es como Digamos su destino Y... Tiene sentido con Ever After High Ya que bueno Yo conozco por lo menos Un cuento Que se relaciona Con los cometas Que se basa de que Pues se supone que Era una persona Que veía mucho Sufrir a la gente Pero que Deseaba la forma de pues Como de hacerlos feliz Entonces Pues le pidió A... ¿Cómo se llama? Ah sí Le pidió al Dios Sol y al Dios Luna Esa forma para Pues conseguirlo Y pues Se volvió un cometa Que pues está Como que destinado A pasar en cierta Cantitud de tiempo Según nos menciona Monster High Cada 1300 años Y tiene el poder O habilidad De cumplir deseos Que también nos lo mencionan En la película De Bujorg Bujorg Y pues Hacer a veces Es como que Su función Pasar y así De hecho Pues hay más historia Pero ahorita Se me... O sea se me olvidó La tenía muy pendiente Pero ahí se me olvidó Y pues en sí Sobre Estranova No nos mencionan Como que Tanto de la historia Nada más Tuvo su aparición En Bujorg Bujorg Y solo tuvo su muñeca Y su diario Y su diario Habla sobre De que Estranova Estaba Pues en su Cometa Y todo eso Que es como su nave Y a la vez su hogar Y pues entonces Hace años Llegó a Egipto Que ahí pues Es como Eso que dicen De que los Los aliens Ayudaron a construir Las pirámides Y entonces Pues puede ser Como eso En cierto punto De que Pues La familia de Estranova Haciendo aliens Pues los ayudaron A construir Y todo eso Los ayudaron A construir Las pirámides Y así Y como tributo Pues Les dieron Riquezas Y así Aquí es verdad La luz Hoy he tenido Muchos problemas Para grabar este video Ah si Y O sea De que también Estranova Nos menciona Que pues ella Hablaba en su Como que lengua Materna Que es como Pues lengua extraña De alienígenas Y entonces Pues le enseñaron A hablar Y que ya pues Ya mucho tiempo Después En su como Televisión satélite Interestelar Veía Catinoar Pero pues No le entendía Nada Es como de Apenas aprendió A hablar A lo cual Pues En cierto punto Es como que Entendible Ya que bueno Si acomodamos Todo la línea Cronológica Podríamos decir Que cuando Estranova Era niña O más joven Fue con su familia Egipto De ahí Pues cumplieron Como que Su periodo En la tierra Se fueron Otra vez Al espacio Y era cuando Estranova Escuchaba Catinoar Y todo eso Y de ahí Se fueron A Ever After High Para que Estranova Siguiera su destino Estudiera su cuento Y ya cuando Le tocara su turno Ella fuera La siguiente cometa Que En serio Hay un cuento De eso Y me lo sabía Pero Ahorita se me Borró Totalmente A la mente Cuando En lo que Estoy haciendo Este video Pido una disculpa Si Me acuerdo Lo voy a mencionar Así Y si no Lo voy a mencionar En otro video Ahí si pido Una disculpa Y es que No es como Que pueda grabar Este video Otro día Con trabajos Estoy grabando El día de hoy Pero bueno Es en hacer punto Entonces De que Fue a Ever After High Ahí pues Como que Ya estudió Ya Aprobó sus materias Ya todo Y ya era Ya es hora de cumplir Su cuento A lo cual Pues se hizo Como vemos Al final de Bujor Bujor Pues amiga De Apple Y De 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 hecho Las podemos Ver hablando A ver Por aquí Dejo el clip Ah Hola Perdón por no regresarles La llamada Salí de viaje Pero no van a creer En donde estoy Si Dimos En Monster High Es real Oh Fabuloso Si Y aquí va lo mejor Todas las tierras Todas las escuelas Que creíamos Que eran solo cuentos Son reales Entonces es cierto Y así De que pues Ella era una estudiante De Ever After High Que no se transfirió Más bien como que se graduó Y simplemente Está cumpliendo su cuento Ya que pues A futuro les voy a hablar De otra teoría que tengo Pero Les voy a decir Como breve resumen Para que me tiene Que es que Ever After High Y Monster High Aparte Como que el mundo De los humanos Son de un mismo mundo O sea Un mismo universo Pero en diferentes Como que localidades Y a la vez En subdimensiones Ya que pues En ambos mundos Podemos ver Que hay humanos Y que pues Están ellos Y aparte De que se conocen Y se entrelazan Pero eso Lo voy a ver Les digo en otro video Entonces pues Astranova es O al igual que Bueno Cupido Que tanto cumplió Su misión En el mundo De los monstruos Como lo está cumpliendo Ahora en Ever After High Para seguir su destino Astranova igual O sea ya estudió Su destino Ya firmó el libro De cuentos legendarios A lo mejor fue el falso Pero firmó el libro Y pues ya estaba Cumpliendo su destino A lo cual pues Salió en su cometa Y pues Puede ser que ¿Cómo se llama? De que pues El cometa Viaje en general Alrededor del planeta Y por eso Tanto O sea como Los humanos Normales Y los monstruos Conocían La existencia Del cometa Y de hecho Los monstruos En Bujor Bujor La esperaban Así que pues O sea simplemente Ella estaba siguiendo Su trayectoria normal Estaba siguiendo Su destino Que pues Les digo Anteriormente Según lo que había Cortado el resumen Del cuento Es eso de que Pues el cometa Bueno Esta persona No me acuerdo Si era hombre o mujer Pues al tener deseos De que Se le complacieran Los deseos A las otras personas Saber que vivían Infelizmente Pues se convirtió En un cometa Destinado a viajar Alrededor del cosmos Para considerar deseos Entonces Pues simplemente Llegó Solo que pues Algo que Puede ser como De Alguna falla O algún error En su destino Fue de que No sé a lo mejor Sufrió alguna colisión O No sé O llegó a pasar algo Durante Porque recordemos Que su cometa No es como tal Un cometa Es una nave Y pues llegó a pasar algo Que la dejó inconsciente Así como Pues Los conductores de autos Que pues llegan a chocar Y se Quedan inconscientes Pero Con la diferencia Es que El cometa Puede tener como Sistema automático Para Pues viajar solito Entonces Pues ya Viaja Y pues es cuando Pasa lo de Bullor Y que la despiertan Las manfritas Y todo esto Y pues ya Sale Y Si se los preguntaban O sea Como Que pasó después De Astra Nova Porque esa parte Pues la podemos ver Si ven la película De Bullor Este que Pues si Va Como una temporada Un semestre A Monster High Para investigar Y todo eso Y es cuando Y es cuando habla Con Apple Y 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 Bueno El Como Creo que Conocen Monster High Las 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 Personas De Brofter High Solo Voy a Mencionar En otro Video Pero bueno De ahí Pues yo Teorizo Que Astra Nova Pues vivió Una temporada En Monster High Y estuvo Allí En la escuela Y todo eso En lo que Pues a lo mejor Se aceleró Su proceso A llegar A Monster High Y pues Por eso En el tiempo Como que Estimado Se quedó Nada más Un día O dos Y tomaron Aquí otra clase Y así Para pues Conocer el mundo Pues ya que Pasó su tiempo Y ya que Tenía que seguir Eso Pues se volvió A subir A su nave Y pues Siguió Siguió Su ruta Hasta pues Completar Su vuelta En el mundo Y pues ya Ahí sí Como que Que volviera Al espacio Con su familia O se quedara En ese lugar Para conocer Para que Dentro de otros 1300 años Se vuelva A subir A su nave Y vuelva A hacer eso A menos que Ya tenga Descendencia Estudie Never After High Y ahora Ya sea la que Cumple el destino De seguir La vuelta O otra teoría Puede ser De que El siglo Comienza Como que En el mundo De los Mounsuros Y pues O sea De que Al dar Ya toda la vuelta Ya lo terminó Pues ya que llegó Al mundo De los Mounsuros Y pues ya sea Decisión de Estranova De pues Como les digo Irse con su familia O quedarse ahí En Monster High Una temporada Ya que Bueno esto no sé Si lo hacía Monster High Por Mercadotecnia O no Decir de que Pues cuál es Su clase favorita Y cuál es Su clase menos favorita Y todo eso Como si ya fuera Un estudiante Y pues a lo mejor Sí De que Si se fue El fin de su curso Y Estranova Se decidió Quedar en Monster High Pues Podemos Como que Deducir eso Que pues Se quedó ahí Y fue estudiante Nada más Pues para probar Ese nuevo mundo Porque pues Como les digo Estranova Ya había cursado En Ever After High Ya se había graduado Así que podemos Decir que En cierto punto Es un poquito Mayor De edad que Hasta tal vez Si Cupido Hubiera ido Antes a Ever After High Ahorita estaría Como Estranova O estarían las dos Juntas en Monster High Pero las dos Siguiendo su destino Al igual que Puse a Riff Pero bueno De ella voy a hablar En otro video Y sé que Pues este es un video Corto Pero es lo máximo Que les puedo decir De Estranova De hecho Estuve preguntando Y Estuve preguntando En En grupos De Facebook En Amino Ever After High Español Amino Monster High Español Y bueno Dos Aminos Monster High Español Que Ahí si les recomiendo Únense a Amino Ya que Pues Es una comunidad Buena Ya que Te enteras De mucho O hay gente Bueno en lo personal Por ejemplo En el lado de Amino Monster High Español De que ha subido Los diarios Y pues es una buena Forma de enterarte De sus historias Y de enterarte Más de los personajes Si es que no tienes El personaje En sí O también puedes Hablar con gente Hacer rol Subir fotos Ver fotos Hacer Encuestas Hay muchas actividades Así que les recomiendo Eso Nada más Si hay Bueno yo en lo personal He tenido alguno Que otro Problemita Como con la De las reglas Pero por cuestión De que cuando Publicas algo Tienes que publicar Como 15 renglones Y pues a veces No tienes como Que decir tanto Y ese es como Que mi problemita Con Amino Pero de ahí en fuera Todo está bien Aparte de que Pues si van Me pueden seguir Estoy como Manel Garycats 2.0 Y pues pueden Platicar conmigo Directamente Aunque también Pueden platicar Conmigo en Facebook O Instagram Aunque en Instagram Me tardo un poquito Más en contestar Porque se traba Un poco mi teléfono Y así Pero bueno A ver Creo que ya mencioné Todo lo relevante Que pude haber mencionado De Astra Nova Ya que pues Lo demás Lo mencionan En Buyor Y Otra parte En su diario Pero es básicamente Eso de que va a Egipto Y de ahí Y no sabe la lengua Pero le gusta la música Y ella canta En su idioma Y así Y escucha a Katy Y de ahí Pues va Y pues es todo En sí Bueno Dentro de 8 días Subiré el video De cómo hacer este casco A ver Voy a hacer un acercamiento Como ven Es parecido Al de Astra Nova De hecho Pues sí Me quedó Bien Por así decirlo Ah Y con mis efectillos Que van a ver En el video Dentro de 8 días Ya que pues Digamos Que medio grabé Porque pues Cuando estás Haciendo alguna manualidad Y pues Eso sí Las manos O Necesitas las dos manos No puedes grabar Pero ahí sí Tomé foto Y lo voy a estar Narrando a las partes Que no pude hablar Como video Como tal Y las que no Pues sí van a verlo Como video Bueno Este es Un video corto Si tienen algún Dato más de Astra Nova Alguna duda O algo Me lo pueden dejar En la caja de comentarios Eh Y En serio Si me acuerdo Del cuento Lo voy a estar Mencionando O lo encuentro Lo voy a estar Mencionando Posiblemente En otros videos O si llego a encontrar Aún más Información De Astra Nova Voy a hacer Una parte 2 Pero A lo cual No creo Ya que fue un personaje Que nada más Se tomó Una vez Y ni siquiera Se tomó en el reboot Y aparte en el reboot No le dan historia Pero pues Como Ahí quedó Astra Nova Y bueno Yo soy Manel Keri Katz 2.0 Tengan un día Maretástico